Hola amigos, soy Germán, desde este miércoles te espero 21 horas, luego de Somo Noticias, aquí con Top Music TV, programa de todos los géneros musicales, artistas locales, sonales y nacionales, no te lo podes perder, luego de Somo Noticias, 21 horas, prendete a Top Music TV, toda la alegría para toda la familia, no te lo pierdas, 21 horas, Top Music, con quien te habla, Germán, un programa hecho para vos.